Escuchame, Rosario, ¿me escuchás? Sí. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos, Barnalu, vos tenés que decir, Luana, soy Rosario, por favor, ayúdame con mi tema. Sí. Eso vamos a hacer, vamos a hablar con Luana, que es la nueva interventora de... Además es una persona de Vigenes, una persona macanuda, tío. Un minuto lo va a resolver. Dale, Rosario, dale que vamos a sacar buen provecho de esto. Usemos la tele, Rosario. Escuchame, Rosario, quiero que me cuentes algo, además, que ahora eso lo vamos a solucionar y Mati va a anotar todos los datos y todo, vos quedate tranquila, que Mati, por suerte, mirá. Te salió bien. Tenés un buen nieto postizo que te sale bien. Pero escuchame una cosa, Rosario, quiero que me cuentes algo. ¿Sabés cocinar? ¿Cocinas algo? ¿O estás hecho una vagoneta últimamente y no has hecho nada? No, yo... Yo cocino acá solita para mí. ¿Quién te...? Ah, y cuándo... Cocino de todo. Bueno, pero también tenés la chica de... Ahí lo dice empanada. Eso lo dice, empanada, tucumana. Sí, tengo las chicas. Porque tenés la chica del merendero que te miman y que te llevaron ahí unos falsitos y una chocolatada. Ellas cuando vienen acá a hacer la leche, así todo, yo me voy, ahí está con ellas, tomo la leche. Los atienden muy bien a los chicos, todos. A veces tienen... Todas las veces no vienen la misma cantidad de chicos. Claro. Miren, 30, más de 30. Y todos los atienden bien. Le dan de comer, le dan fruta, le dan de todo. Estás acompañada por Apache también. Claro, sí, sí, sí. Su perrito. Sí. Tenía un perro. Tiene un perro, a verlo. A verlo. Sí. Apache. Ay, me vuelvo loca. Por favor. ¿Quién habla ahí de fondo? ¿Hace cuánto lo tenés? El pejito. Hace 18 años. Ay, mi amor. Opa. Apá, es un cachorro. Yo lo único que quisiera en estos momentos era que veas y me soluciono la tensión de él. Yo con eso vivo tranquilita. ¿Vos quedate tranquila? Vesculina. Yo tengo todos los papeles. Vos quedate tranquila. Tengo todos los papeles que acá estamos. Estiremos la manga. Escuchame, Rosario, hay una chica que me escribe que trabaja en un hospital público y me pregunta cuál es la medicación que te estaría haciendo falta para, hasta que se haga lo de PAMI, evitar que vos la pagues más allá de tener descuento. ¿Qué necesitas? Que ella nos está mirando para ayudarte. A ver, ella trabaja en un hospital y te quiere ayudar. La Transil. La Transil. La Transil que tomo todos los días una. Es para el hospital. La Transil 10 para la presión, que tengo alta y baja. Claro, para la presión. Ah, para la presión. Eso es lo más necesario. ¿De qué? Bueno. Para otra, que no me acuerdo el nombre, que es para dormir. Que no puedo dormir de los muchos nervios. Y Rosario contó con todo lo que te pasa como para dormir. Escuchame, Rosario, ¿vos tenés una idea de cuánto gastás en medicamentos por mes? Más o menos, ¿eh? ¿Tenés una idea o no te acordás? Yo creo que voy a comprar cada semana, gasto, gasto 1.500, más de 1.500. ¿Por semana? ¿Está de la jubilación entre medio? ¿Por semana? Claro. 1.500 por semana. Son 6.000 pesos por mes. ¿Cuánto cobrás de jubilación, Rosario? De ahí. Y bueno, ahora cobré, ¿cómo le llaman? 900 y chirola. Está bien. ¿Cómo puede ser? No, 9.900. 11.900 o 9.900, más o menos. Bueno, no importa. 9.900. ¿9.900? Sí, no me acuerdo. Sí. No, pero te aseguro que los medicamentos le corresponden gratis. Seguro, no hay ninguna duda de eso. Para que tengamos una idea, digo, cuando, porque también cuidar a los abuelos también es esto, ¿no? Digo, esto sale de casualidad, digo, no, 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 no es que teníamos un plan, Reba Sonido. No, 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 no. Digo, ella, como tantas otras personas, como tantos adultos mayores que hay en la Argentina, donde gana una mínima y donde por abajo en las patas gasta 6 lucas por mes de medicamento. Pero te quiero decir algo, que es importante. Sí. Es un problema de detección del problema, porque las herramientas para resolverlo están... Deberían estar. Y no están. Están. Existen, están íntegras, y estoy seguro que se van a movilizar y lo van a resolver, pero te digo, en una vida de cerrar de ojos porque es tema muy sencillo. O sea, la señora, para que no pague más un remedio, es una firma de una persona que está para eso, para firmar nada más de eso. Igual, perdón. Es un segundo. Pero está bien que es un problema de detección del problema, pero la detección del problema no puede depender de un móvil de televisión, porque como esta señora hay un montón... La anarquía es tan grande, tan grande, tan grande en todos los áreas de la que se te imagina, de la voz, de la organización de nuestra sociedad, que coincido con vos plenamente, y por algo estoy acá, porque me parece que hoy, en esta hora que estuve acá, aprendí más que en toda la semana. Es un drama eso. Pero si quiere, después de acá. No sé cómo resolverlo. Dice Nati que te va a hacer llegar los medicamentos que necesites, Rosario. Ahí se lo paso a mano nuestra productora para que se puedan comunicar entre las partes. Estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida. Ella trabaja en un hospital público y está muy feliz de ayudarte. Así que mirá cómo también, más allá de los idiotas que rompen la cuarentena, podemos hacer cosas buenas. Sí. Vos, igual quédate tranquila, Rosario, que después te caemos todo a comer empanada. Así que no te hagas la loca. No olvidate. Pero ponele ahí el graf, teléfono Pami, esto lo resumen en un minuto. Sí. Bueno, habría que ver, ¿qué tendríamos que llamar con alguien? Yo no, no... Nada, nada. Habría que hablar con alguien de la Ferrer, bueno. Pero Luana, yo la vi hoy a Luana. A Don Pami. Doña Pami y Don Pami, porque... Luana Pami. Luana Pami. Luana, o la otra vez te acordás cuando necesitamos para lo de Beatriz Salomón, que hablamos con el chico. Ahora voy a ver si me puedo comunicar con él para que... Pero ella se va a mover en un minuto porque esto lo tiene súper calenta todo el tiempo. Debe haber tantos casos que al hacerse público, como el pedido de Rosario, con la edad que tiene... Pero yo te digo una cosa, yo no tenía en claro para nada que Pami podía ayudar incluso económicamente a vuelos y que había de Pami, como se dice, gente que se encargaba de ayudar con los trámites. Con los trámites, porque la verdad que es difícil para la gente. Es que muy en realidad... Bueno, lo llaman, ahora vamos a volver a algo así como intervención integral, pero vos le dices al jefe de la agencia, él tiene el personal, va, y te lo ayuda. Pero hasta que uno siga a saber eso, o sea, imaginate uno que está más o menos informado, que más o menos tiene recursos, a veces hay gente que no tiene ni siquiera para cargar el celular, ¿viste? Porque uno a veces no lo va a lograr. ¿Cómo se te ocurre que te pueden dar una mano en nada? Pero eso es algo que te digo, en América Latina lo tenés en la Argentina y en ningún otro lado, y gracias al Pami, no lo tenés en ningún otro lado. Ese nivel de capacidad de asistencia que se tiene con la gente acá es extraordinario. Te aseguro que no hay otro país de América Latina que tenga tan armado el sistema. Lo que pasa es que la pobreza es tan grande y hay tanta problemática que es como que nunca das abasto. Pero el recurso está ahí, es un minuto. Bueno, ¿viste, Rosario? Acá, acá el doctor Carlos, vamos a ver, hay que solucionarlo. Y también para todos los que están mirando, digamos, un momento donde la gente está mirando más tele, agradecidos los que trabajamos en Elia. Yo lo que está... Digo, los que están en casa que no saben cómo es, bueno... No, pero vos no te preocupes por eso porque, primero, que no te podés mover de tu casa porque no podés salir. En este momento no se puede salir, así que vos de esa silla, salvo para ir a la cama a echarte un siestón o a dormir. Pero, digamos, pero también es importante que la gente llame al PAMI y reclame lo que le corresponde y que todos sepan... Yo quisiera la única solución esa, la pensión que me lo consiguieran. La necesidad, digo, porque Rosario es un ejemplo que se multiplica. En pedidos mayores, todos los ejemplos, los papeles, todo. Rosario, vos en tu vida, ¿a qué te dedicaste toda tu vida? ¿Rosario, ama de casa o tenías alguna profesión, algún trabajo fuera de tu hogar? No, ama de casa, trabajaba, trabajaba. ¿Trabajaba en las ferias, no? Sí, trabajaba en las ferias con empanada milanesa y trabajaba así por los puestos de las ferias. ¿Varías a vender acá por el Matanza? Sí, ahí tenía la feria antes, al frente. Sí, ahora es allá, en la otra calle. Y ahora ya no trabajo, porque no puedo. No, ahora te tienen que atender a vos. Sí. Ahora tenés que estar vos relajada y que te atiendan a vos por todo lo que vos hiciste durante toda tu vida. Ahora doña Luana de Pami te tiene que dar lo que corresponde, Rosario. Esa es mi nieta. A ver, tu nieta, mostrame tu nieta. Bueno, bueno. ¿Cómo se llama tu nieta? ¿Te acordás el nombre de esta? Rosario no pasó por papelón, ¿eh? Acá, me está cuidando acá. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo se llama esta nieta tuya, Rosario? ¿Mi nieta? Sí, está con barbijo, pero... A Yelen. ¿A Yelen? A Yelen, A Yelen García. ¿Cuántos años tiene A Yelen? Tengo mi... ¿Años, A Yelen? 20. Ah, a ver, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, tranquila, ¿eh? Ella me lleva, ella me acompañaba, lanceas y los papeles, trámites. Bueno. ¿Y para qué? Para nada. No, no. Eso también me cae tan mal, ¿vio? Bueno. Bueno, muchas veces y no conseguían nada. No. Es que eso, es que eso... Eso es lo que me falta, me... Eso es lo que se tiene. Me han pedido el... Claro, una boleta a la luz, o sea, el nombre de él. No, del agua. Claro. Eso es lo que me falta, nada más. Porque yo tengo todos los papeles, con los testigos, todo, 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 tengo. Todo. 40 años con él. Rosario... Y mi bebé murió de 83, yo también estoy en los 83 años. 83 tener, buen nombre. Montero Luis. ¿Cómo se llamaba? Sí, Montero. Luis Montero, ¿no? Luis Montero. Luis Montero. Mira, casi como Leo Montero, nuestro amigo. Escúchame, Rosario, ¿cuántos años tuviste con Luis? 40. ¿40? 40 años. 40 años. Por eso lo que me hacía el trámite de la pensión. Claro. Los años que viví con él. Claro. Claro, quién pudiera, 40 años. Rosario, a mí no me dura ni un mes. Una locura es lo que me pasa con los maridos. Acá hay una chica, Mayra, que también te quiere ayudar, Rosario. Se van corriendo, no me aguanta nadie, Rosario. Sí. Me vine a vivir con vos, Rosario. Sí. Acá hay una chica, Mayra, que... Bueno, venga, así estamos las dos cintas. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que vamos a chusmear? Sacamos el cuero a todo el barrio y lo hacemos mierda, Rosario. Mayra Corbalán está aquí, que también nos va a ayudar, ¿eh? Un televisor. ¿Una tele querés? Sí, no tengo tele. No tenés tele. Ya te... No tengo tele, no me alcanza. Vamos por la tele. No tengo para comprar. Bueno, yo te doy la tele, entonces. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno. Mira, Regasoni te va a contactar con Luana. Luana te va a hacer todo. Mirá que en dos minutos le sacamos la llave del auto, Regasoni. Ya tiene los remedios que le van a mandar. Es la nueve la tele. Que necesita. Bueno, muchas gracias. Le voy a ir a hacer tanto. Tanto. Bueno, yo también. Bueno, escúchame, Rosario. Bueno, ahí te dejamos con Matías, tu nuevo nieto, y con a Yelén. Así a lo mejor le pedimos el teléfono a Yelén para tener un contacto ahí más directo y que sea más fácil. Dale. Así. Vos, ahora lo que tenés que hacer... ¿Y a dónde? Ahora Mati le va a pedir el número de teléfono a Yelén. Ya tenemos todo. Vos quedá tranquila. Lo que tenés que hacer ahora es quedarte tranquila y empezar a descansar, Rosario. Así, de a poco, vas a dejar la pastilla para dormir también. Porque todo se va a solucionar. Sí, con eso duerma. Por eso. Vas a ver que en un tiempo, cuando volvamos a hablar, porque vamos a volver a hablar para ver cómo está todo, para ver cómo van los trámites y todo, ya ni vas a necesitar la pastilla para dormir porque vas a tener la pensión de tu mamá. Vas a tener todo lo que te corresponde. ¿Eh? Todo lo que te ha ganado estos años. Ay, gracias a tanto, cuánto me llegara eso, sería la alegría más grande que voy a tener. Si Dios quiere, sí. Sí, gracias hasta por Norma, que la quiero tanto. Y Normita, que te acercó los panes y la merienda. Y sí, la comida hoy día, sí. Y todos los días me traen ellos la comida. Me parece muy... Me tomo la leche, cuando dan los chicos. Dale. Todo me ayuda, estoy muy contenta, muy agradecida. Y bueno, porque sos hermosa. Está muy buena, muy buena, muy buena vecina. Porque vos sos una cosa muy... Estoy encima y hasta ella está viendo cómo estoy. Sí, la quiero mucho, Norma. Ayuda así a los vecinos, hace la comida para los chicos, para los grandes, para quien quiera retirar la comida. Dale. Espero que Dios y la Virgen la ayude y le sigan ayudando más a ella, para que pueda ayudarte. Sin duda, sin duda. Rosario, te mando unos besos. Sí, la quiero mucho. Te mando unos besos en esos cachetones. Unas apretujadas. Bueno. Te mando unas apretujadas, Rosario. No me abandonen. Dale. Gracias. No me abandonen, no. Ojalá me saliera para... Me lo consiguen para cobrar eso. Me voy a pasear Tucumán. Por eso me deseo que quiero irme a pasear a Tucumán. Dale. Para ir despejando esa liga. Vos decías fuerte que se va a cumplir todo. Mati, gracias. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, tanto los quiero. No me abandonen, no. No, no. Por esto los quiero. No. Mi amor. Te vamos a mandar esta nota a Luana enterita, a todos los del PAMI, a todos los de la ANZUELA. Seguro se van a comunicar. A todos. Gracias, gracias. A Yelén también, a Mati, a Javi, bueno, a toda la gente que te... Bueno. Gracias, espío. Gracias, Asians. Gracias. ¡Gracias!